Estaba llegando a la vendimia y de repente le pregunto al que cuida ¿Puedo dejar el auto adentro? Sí, ay qué bueno, sí, mi setotal se suspendió Y yo, pobre gente, claro, todo lo que habían montado, el espectáculo Personas con su suprendimiento, bueno, un montón Sí, y toda la corte estábamos todas peinadas, arregladas, todo Y quedaron empapadas No, nos metimos en una carpa, por suerte Ah, más mal Sí, nos metieron hasta que se calmó un poco la lluvia Ustedes son 21 21, sí Hay que meter 21 reinas adentro de... No, además los bailarines 21 reinas, bien femenino Claro Pues si hay 21 reinas, está mal dicho Mira, me encanta porque él nos enseña de todo Sí, me encanta, aprendo tanto con mi compañero Bueno, nos contaba 18 años, chicos, muy chiquita Por cumplir 19 También pasó algo que después hizo que Daniela Gutiérrez se peleara con Montacuto En Radio Nibuil Sí, me peleé con Montacuto en vivo Yo aplaudo a la señora que se subió al escenario después y se viste que mostró No, no Y ella se le paró de manos a Montacuto y le dijo no, Montacuto Es que no, porque me parece que cada... bueno, lo que pasó en la vendimia de ella al final Que le hacían el tributo a Charly García Sí Unas chicas subió al escenario y mostró sus partes de arriba, ¿no? Sí Entonces lo que decía Montacuto después puede pasar, que tiene de malo Me parece que hay que ubicarse en el lugar Es un espectáculo que está pensado para el pueblo Donde va gente de todas las edades, donde van chicos chiquitos Y me parece que cada cosa en su lugar, ¿no? Sí, no daba en un momento Aparte, si le hubiese, perdón, hecho un hombre Seguramente las críticas hubiesen sido peores, ¿no? Hay entre esas cuestiones del sesgo, si es hombre o es mujer también Pará, y yo también pensaba que somos muy tranquilos en Argentina Porque en otro país, en Estados Unidos La taclean Te taclean Te bajan del escenario estas dos meses en panas No le importa si es mujer o hombre, te... a las piernas y caen Bueno, vieron que tuvo que sacarle, bueno, hablando de eso, una mujer Una seguridad mujer, porque no la podía manipular un hombre Sí, 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 sí Y no pudieron igual No pudieron Bueno, eso hizo que se discutiera Daniela con Montacuto Hubo un enfrentamiento No me gustó a Montacuto lo que dice Interesante el enfrentamiento Chicos, hablando un poquito de Angelina Quería hacerle, vi un detalle en la banda Que me llamó mucho la atención Porque tuvo esta discusión Guaymallén con reina sí, reina no Corona sí, corona no Que bueno, tuvo que, perdón por la palabra, fumárselo la candidata anterior La reina del año pasado Que subía con corona, que subía sin corona Y veo que ahora tiene los atributos, pero no dice reina la banda Dice primera representante Sí Y ahora, por el fallo de la Suprema Corte Se dictó que fuera que Guaymallén tuviera una primera representante Y seguir con los festejos culturales Sí, pero básicamente teniendo O sea, es reina Tiene los atributos de reina Exacto, sí Pero piensan que sin ponerle la palabra reina No es reina, chicos ¿Vos cómo te sentís, Angelina? Yo bien ¿Como representante o reina? ¿Cómo te percibís en el cargo? Te mató con la pregunta Para mí, es como quiera decirme la gente Yo básicamente puedo decir primera representante Ok Pero la gente no lo entiende mucho, ¿no? No hay problema si me quieren decir reina Es la reina de Guaymallén, chicos ¿Quién es la que tiene la coronita? Es la reina de Guaymallén, va Es un departamento que viene con todo Y así todo sigue firme o no Pará Me encantó la vendimia con Quino como protagonista Sí Buena idea Qué buena idea, ¿no? O un homenaje a Joaquín Lavado Sí, tal cual Y nosotras hicimos como alusión con los vestidos Con toda la corte Y teníamos a Mafalda abajo de la falda Teníamos a Mafalda Ah, claro, estaban los vestidos, ¿no? Claro, hacíamos como que representábamos a Mafalda Qué lindo eso Qué buena idea Yo no sé si ustedes quieren preguntarle Porque tienen ya las preguntas medio armaditas Básicamente lo que le quiero preguntar a Angelina A ella y a varias representantes por ahí De su corte de edad ¿Se puede con 18 años Representar y llevar la corona a un departamento En una fiesta tan emblemática No solamente a nivel provincia, sino a nivel país? ¿Por qué digo esto? Hablo por mí Yo a los 18 años tenía otras mentalidades distintas Ponerle a chicos de 18 años Trabajaba, no estaba jugando a la Play Por así decirlo Pero no sé si me sentía con la capacidad De representar a un departamento No digo porque le falte capacidad a las chicas Sino porque conozcan bien el mundo de Vendimia Por todo lo que le queda vivir Por todo lo que le queda vivir Claro, exactamente No sé qué tenés para decir, Ángel Y yo me presenté Quería presentarme el año pasado Pero no podía Y pude recién a fin de año Pero yo con 18 No tengo ningún problema de representar a Guayma O sea, tenés conocimiento de Vendimia Digamos, a eso me refiero Y básicamente A lo largo de este año Voy a ir aprendiendo muchas cosas Aparte de Vendimia Una de las reinas que tenemos invitadas hoy en el programa Que lo dijiste vos al principio También fue coronada reina muy joven a los 19 años Y marcó un antes y un después Claro, con 19 años O sea que ahí te das cuenta que las chicas Ya era brava de chiquita Claro, las chicas vienen ya muy informadas Y con las cosas muy bien, muy claras ¿O no? Sí, concretas ¿Cuál es tu proyecto? De Vendimia Yo hablé en mi proyecto De los espacios verdes De ambas laterales del acceso este Que hay como un camino Y yo ese camino Propongo ensancharlo Para evitar futuros accidentes Y delimitarlo Y que haya una línea Donde se pueda ver Los ciclistas que vayan por un lado Y los que caminan por otro lado También Como en el parque, en el lado Exacto Viste que está la senda para los ciclistas Y para los que cobran Claro, bueno Más o menos así Y también cartelería Sobre la concientización Sobre la hidratación Y el reciclaje Ah, mirá que bueno Qué interesante Me encantó Preguntas rápidas Invitame a un lugar de tu departamento Para pasarla re bien Ah El predio de la Virgen Sí Por ejemplo Ir a todos los mates Sí El domingo a la tarde Ajá Por ejemplo Por ejemplo Y la